Oye, esto es lo real Yo la miraba, ella me miraba, y luego se acercaba Y con un par de palabras yo era una bella Ella es una doncella, una chica tan bella Oye, con un cuerpo, una figura, todo eso es bella Ella es una doncella, una chica tan bella Oye, con un cuerpo, una figura, todo eso es Me dejó loco con su movimiento, cuando exhibía todo su cuerpo Linda carita, cara princesita, la figura de toda una muñequita Me dejó loco con su movimiento, cuando exhibía todo su cuerpo Linda carita, cara princesita, la figura de toda una muñequita Disculpe señorita, el atrevimiento, pero quiero hablarle solo por un momento Déjeme decirle que esta usted muy buena y que tiene el encanto de una sirela Le corta su blusita y su mini tan chiquita Su corte y su perfume, sexy muy sensual que combina Con su caminar me hace delirar, por eso es que no puedo dejarla de mirar Ella, ella es una doncella, una chica tan bella Con lindo cuerpo, una figura, todo eso es Ella, ella es una doncella, una chica tan bella Con lindo cuerpo, una figura, todo eso es Me dejó loco con su movimiento, cuando exhibía todo su cuerpo Linda carita, cara princesita, la figura de toda una muñequita Me dejó loco con su movimiento, cuando exhibía todo su cuerpo Linda carita, cara princesita, la figura de toda una muñequita Señorita encantadora, le juro que quisiera hacerla mi señora Para darle una y otra vez, ahora verás que este nene Te va a cantar de toda la noche, baby Papi Dineri es el que tiene la nota, la nota que solo a ti te provoca Voy a darte un besito en la boca, y verás como te pones loca Ella, ella es una doncella, una chica tan bella Con lindo cuerpo, una figura, todo eso es Ella, ella es una doncella, una chica tan bella Con lindo cuerpo, una figura, todo eso es Me dejó loco con su movimiento, cuando exhibía todo su cuerpo Linda carita, cara princesita, la figura de toda una muñequita Me dejó loco con su movimiento, cuando exhibía todo su cuerpo Linda carita, cara princesita, la figura de toda una muñequita Hey yo, y ya tu sabes quien yo soy ma Este es dinero Tu no necesitas La pos Y es que no hay palabras para escribir tus yeses Y tu lo sabes bien Oye, esto es Flow Record Flow Record Yeah Yeah